Pero yo quiero que usted cante esta canción conmigo, Aleluya En la cárcel se encontraba Pablo y Silas Y a la medianoche comenzaron a adorar Y la alabanza provocó rompimiento Y que todas las puertas fueran abiertas Por eso Dios saca mi gran Para adorarte, para adorarte Y saca mi alma de la cárcel Para adorarte, para adorarte He aprendido a adorar en todo tiempo En medio del proceso y en medio de la tormenta He aprendido a adorar en todo tiempo En medio del proceso y en medio de la tormenta Cántala conmigo, Puerto Rico ¡Cántala conmigo, Puerto Rico! ¡Cántala conmigo, Puerto Rico! Y saca mi alma de la cárcel Para adorarte, para adorarte Para adorarte, para adorarte Saca mi alma de la cárcel Saca mi alma de la cárcel Para adorarte, para adorarte Saca mi alma de la cárcel Para adorarte, para adorarte Saca mi alma de la cárcel Para adorarte Para adorarte Saca mi alma de la cárcel Para adorarte, para adorarte Oye, Puerto Rico no lasuper se provoca Saca mi alma de la cárcel No puede adorarte, para adorarte Esto, 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 esto es Voy a predicar ahora, quiero que se tome de la mano Porque hay una opción de liberación aquí terrible Quiero que se tome de la mano, por favor No se asuste nadie Que esto se llama demostración de poder Quiero que le tome la mano, por favor, al que está sueldo Aunque usted no lo conozca, que voy a entrar A lo más importante de este culto, no son los demonios Es la palabra El salmista David dijo Saca mi alma de la cárcel porque yo te quiero alabar En pocas palabras dijo Siento que si me quedo aquí Voy a morir Cuando cayé Mis huesos se envejecieron Hay gente que con esta unción todavía no puede alabar a Dios Porque se encuentra en una cárcel Pero yo quiero que usted declare sobre el que está a tu lado Esta palabra de poder con sus ojos en comunión Repita conmigo, diga Saca mi alma de la cárcel Para adorarte Para adorarte Que se oiga el pueblo Dígalo ahora Para adorarte Yo quiero que se escuche más fuerte Para adorarte Dígalo fuerte ahora, dígalo Para adorarte Para adorarte Sacúdele el alma del que está a tu lado Sacúdesela Y dile Dios te saca de la cárcel Dios te saca de ahí Dios te saca de ahí Para que lo adore Para que Sal de ahí Sal 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 de la cárcel Sal de la cárcel Dios mío Sal de la cárcel Sal de la cárcel Sal de la cárcel Sal Dios te saca de la cárcel Dios te saca Dios te saca Dios te saca Dios te saca